Hemos decidido hacer cambios de última hora, de forma que el programa es solo orientativo. Debido también a que una de nuestras invitadas no puede participar hasta las 7 y media, el horario va a quedar de esta manera. Para empezar, nuestra invitada Julia Rodríguez va a dar una introducción sobre el tema general del Congreso, que como ya sabéis es la globalización del periodismo. La seguirá la primera y la segunda mesa, se hará un descanso de 15 minutos en vez de 30, seguido de nuestros invitados Enrique Tribaldos y Margarita Marque. Después, a ver, perdón, estoy un poco nerviosa. Seguida la tercera mesa y para finalizar, nuestra reportera de guerra nos contará un poco su experiencia sobre sus reportajes internacionales.